el primer día de la fiesta de las cabañas, es un Shabbatot, un día en el cual no se trabaja. Al octavo día, o sea, cuando termina, pasaron estos siete días y viene el octavo, viene Shminyat Zeret, que consiste en un día de completo reposo también. En el judaísmo rabínico, esta santa convocación de Shminyat Zeret se ha perdido. Ellos la dejaron de lado. Y ahora les voy a contar por qué. En realidad es algo muy interesante, porque ellos no la enseñan, no la observan. Y en general, por desgracia, debo decirlo de esta forma, la gente que sigue el autodenominado judaísmo mesiánico no tiene idea de la existencia de esta santa convocación. Repito, como buscan seguir al judaísmo, y el judaísmo rabínico a esta santa convocación la dejó a un costado, como que la puso bajo un paraguas, la escondió, digamos, ellos ni siquiera se enteran de que existe. ¿Qué es lo que ha hecho el judaísmo? Cuando termina Sukkot, ellos inventaron, y realmente lo tengo que decir así porque no hay otra forma, ellos inventaron una fiesta, la llamada fiesta de Simjá Torá. Simjá en hebreo significa alegría, festejo, muchas veces se usa así como alegría. Simjá Torá significa la alegría de la Torá. Algo que parece muy alegre, muy lindo, muy hermoso. Se arman ruedas, se colocan los rabinos, los discípulos, y se ponen a bailar, y parecen muy contentos, muy felices, y en general es muy atractivo ver esto. Y como les digo, se manifiesta esa supuesta alegría. Ahora, espero no ser duro con lo que digo, y quiero que no se malinterprete, esto mis hermanos ya lo conocen, pero por ahí para gente nueva, gente que escuche esto, no quiero que se malinterprete como algo en contra de los judíos. Pero lo que no quiero que nos olvidemos es que Yeshua, a los líderes de este judaísmo, los llamó sepulcros blanqueados. Pablo les dice pared blanqueada. Esta alegría de esta gente es falsa, es mentirosa, es diabólica. Esta alegría no es verdadera. Esta alegría es mentirosa. Repito, sé que esto puede sonar duro, porque parece que cuando alguien se hace de las raíces, tiene que creer que todo lo que viene del judaísmo es maravilloso. Sin embargo, Yeshua fue muy claro, Pablo fue muy claro, los apóstoles fueron claros, al decirle sepulcros blanqueados. Esta supuesta fiesta de alegría de Sinjátora es la fiesta de los sepulcros blanqueados. Es de aquellos que no tienen la Yeshua en su corazón. Repito, es una alegría diabólica y mentirosa. El octavo día, que en realidad se debe celebrar la santa convocación de Shminyat Zeret, la santa convocación del octavo día, ellos la han reemplazado por este invento del Talmud llamado Sinjátora. Ahora quiero hablarles de algo y le pido que por favor estén muy atentos. Quiero hablar de la importancia del número. Shminy, vieron que les dije que esto es como un Sh, si pudiera mostrarles cómo se escribe esto. Bueno, está en la página Congregaciones Nazarenes, ahora me acordé. Shminy significa octavo. Octavo es un número ordinal. Sé que estoy hablando de cosas por ahí un poco difíciles, pero es importante que las digamos. Es necesario profundizar, ¿verdad? Porque si no, como a veces digo, si no nos ponemos a aplaudir como foca frente a un púlpito y a cantar canciones. Bueno, eso ya lo hicimos quizás en algún tiempo. Ahora profundicemos un poco en el conocimiento, en la escritura. La palabra Shminy, octavo, es un número ordinal. Cuando hablamos de números ordinales, nos estamos refiriendo a orden. ¿Sí? O sea, que está ordenado con relación a algo. Si hay un número octavo, esto quiere decir que hay un número primero. O sea, hay un primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. ¿Sí? O sea, entre un primero y un octavo hay una conexión. Por eso Levítico 23, 36 dice el octavo día. ¿Por qué dice el octavo día? Porque el versículo 35 dice el primer día. O sea, hay una conexión entre el primer día y el octavo. ¿Sí? Levítico 23, 39 dice, Pero a los quince días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta y agua por siete días. El primer día será de reposo. Y el octavo día también será de reposo. La palabra Shmini proviene a su vez de Shmoné. ¿Sí? Shmini significa octavo, proviene de Shmoné, que significa ocho. Ocho es un número cardinal. Recuerden que yo dije que octavo es un número ordinal, que nos habla de orden. Ocho es un número cardinal. Son los números que usamos para contar. ¿Sí? Cada uno de ellos está relacionado con los anteriores y los anteriores. O sea, uno, dos, tres, cuatro. Bueno, esos son cardinales. ¿Sí? Se usa hasta cuando uno dice ochocientos. Bueno, un ejemplo de un número cardinal, ¿sí? Cardinal, los que yo les había dicho que nos hablan de un número cualquiera, ¿sí? Ocho, nueve, a diferencia de un ordinal que nos habla del orden. Un ejemplo de un número cardinal es, por ejemplo, la porción número 26 de las 54 porciones que ustedes leyeron esta semana. La porción Shmini, ¿sí? Esta porción se llama Shmini. ¿Por qué? Porque en Levítico 9.1 dice, en el octavo día Moisés llamó a Arón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. ¿Sí? La porción Shmini abarca de Levítico 9.1 a 11.47. Si tuvieron ocasión de leerla, y si no, bueno, la pueden leer. Shmini. ¿Por qué Shmini? Porque esto que yo les dije, en el octavo día Moisés llamó a Arón y a sus hijos, en hebreo es, Bayji, Bayon, Ashmini, Karamoshé, Learon, Uleven, Eul, Esike, Israel. O sea, Bayji, Bayon, y en el octavo día, Ashmini, Karamoshé, llamó a Arón y a sus hijos. Ahora bien, ¿por qué estoy haciendo toda esta vuelta con números ordinales y cardinales? Hay otro lugar en los cuales aparece un número que es muy relevante. Génesis 17.12 dice, Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero o cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Génesis 21.4 dice, Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de ocho días como Dios le había mandado. Algo interesante es que el número 8 también está relacionado con una palabra que significa robusto, fuerte, algo así como terminado, fortificado, que es la palabra YAMEM. Repito, el número 8 está relacionado con una palabra hebrea que significa robusto, fuerte, terminado, que es la palabra YAMEM. ¿Sí? Bueno, o sea, la idea que se nos da es que llegando al 8 se adquiere cierta robustez. ¿Sí? Por eso es que de ocho días es circuncidado todo varón. Y de edad de Shmoné, de ocho, de ocho días, es circuncidado todo varón. ¿Por qué? Porque a los ocho días ha alcanzado YAMEM, o sea, está robusto, está fuerte. ¿Sí? En Lucas capítulo 2.21, fíjense que saltea el Evangelio, Lucas 2.21 dice, cumplido los ocho días para circuncidar al niño. Fíjense que esto es lo que nos había dicho precisamente la Escritura cuando nos decía, en Génesis 17.12, que de ocho días sería circuncidado todo varón. O sea, en Lucas 2.21 se nos indica que Yeshua fue circuncidado al octavo día. ¿Sí? ¿Por qué esto es importante? Porque Yeshua, como hemos explicado en otras ocasiones, no nació en un pesebre. ¿Sí? En el sentido de nacer en un lugar lleno de animales, lleno de estiércol de animales, lleno de suciedad, rodeado de un burrito, de gallina, de lo que sea. No se les ocurra. Yeshua nació en una suca. Yeshua nació para el tiempo de Sukkot. Como no había lugar en la casa, y el tiempo era propicio, Miriam tuvo a su hijo en una suca que se había construido precisamente para la santa convocación de Sukkot. Y luego, el niño, Yeshua, el hijo amado de Dios, siendo un bebé, un niño recién nacido, fue colocado en el pesebre, entendiendo esto como esa especie de cuna, ese receptáculo, ese comedero que utilizamos los animales. Ustedes saben a lo que me refiero. Eso se acondicionó, y se hacía muchas veces, en tiempos bíblicos, se utilizaba esa especie de comedero de los animales, se limpiaba bien, se le agregaba paja, se le agregaban ropas, y se acondicionaba y se transformaba en cuna. Ese es el pesebre en el cual él fue colocado. No que nació en un pesebre, entendiéndolo como el lugar donde están todos los animales y duermen. Él no nació entre animales, eso es una imagen diabólica. Y tengo que decirlo con todas las letras. Díganme, ¿a quién le puede interesar, sino al maligno, dar una imagen de que el Hijo de Dios nace en un lugar sucio, con animales durmiendo alrededor? No es una imagen santa, no es una imagen kadosh. Es una imagen que quizás en una mente occidental puede dar una idea de humildad, puede dar una idea de que se hizo siervo, puede dar un montón de ideas, pero es falsa. El Hijo de Dios no nació en un lugar rodeado de animales. El Hijo de Dios nació en un azucá, porque así correspondía que fuera. Y fue colocado en ese lugarcito que algunos llaman pesebre, o en realidad el comedero, que se limpiaba y se acondicionaba y se utilizaba muchas veces como cuna. Fue colocado ahí. ¿Y cuándo nació? Cuando vemos la Escritura, nos damos cuenta que él nace el primer día de Zucot. Entonces, ahora ustedes van a poder ver la gran importancia que tiene la santa convocación de Shminyat Zeret. Porque fíjense que él naciendo el primer día de la santa convocación de Zucot, Lucas 2.21 que nos dice, cumplido los ocho días para circuncidar al niño, ¿qué nos está diciendo esto? Que la circuncisión de Yeshua acontece precisamente al culminar Zucot, al otro día de Zucot, lo cual es que Shminyat Zeret, la santa convocación de Shminyat Zeret, la santa convocación del octavo día. Hay otros lugares donde podemos encontrar referencias a esta santa convocación. Yendo a Anemías, por ejemplo, capítulo 8.18, dice, Y leyó Esdras, en el libro de la ley de Yahweh, cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron las fiestas solemnes por siete días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Bueno, ¿qué corresponde hacer en Shminyat Zeret? Bien, ya hablamos acerca de que Sinjatorá es algo inventado, esta supuesta alegría de las personas que no tienen a Yeshua en su corazón, que no tienen a Jesús en su corazón, es un invento que debe ser desechado, como todo invento talmúdico. Pero, ¿qué es lo que corresponde hacer en el día de la santa convocación del octavo día? Bueno, en este día no se puede habitar en la sukká. ¿Por qué? Porque Sukkot dice habitar siete días. Si uno habita ocho días, está yendo contra el mandamiento. Entonces, ese día, la sukká, el día anterior, la sukká debió haber sido desarmada, terminada. Ya en ese día no se habita en la sukká. Obviamente que si fuésemos nómades o somos gitanos y vivimos normalmente en tienda, bueno, vamos a seguir viviendo en la tienda, pero ya no sería en el cumplimiento del mandamiento. En este día corresponde hacer una santa convocación y obviamente la referencia al contenido mesiánico.